ir hacia el frente cuando yo te diga chicos están pendientes por favor ahí que ya voy a salir recuerda que siempre vamos hacia adelante cuando yo te diga tres vamos hacia adelante vamos muchachos listo vamos a ir hacia adelante ay guapos que viva Colombia a todos mis amigos de Francia estoy muy chévere a Karol, a Cristofa, a los niños estamos aquí ¡Suscríbete! 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 ¿Quiere puede sacar la cámara? ¿Esa es la música? ¡Sáclale esta muestradita! ¡Sí! ¡Y la cámara! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡No Voy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva Colombia! ¡Super bien! ¡Genial! ¡Viva Colombia! ¡Genial! ¡Viva Colombia por el mundo! Por defecto, en 새naино N buddy Continue Para allá, la puedes alargar cuando quieras Bueno, aquí ya preparando el aterrizaje Vamos a aterrizar Después de cuántos minutos 15 de vuelo 15, 20 minutos Buenísimo Estoy encantada de mi Colombia Qué paisajes Isla de Lucho Ahí vamos, ahí vamos Vamos bajando Ya O sea, me paro Ay Dios Sacando la colita Un mensajito, Henry Un saludo para la gente de Francia Que vengan a volar aquí en Colombia Invitados, cordialmente invitados El parche es muy bueno Aquí con mi monitor, vean Estupendo Super Ya las tengo aquí listas Genial ¿Cómo estás, Diana? Un saludito a la cámara Que viva Colombia Eso, muy bien Gracias Un saludo a la cámara